Música 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 Secretario General Severino Pinaya Secretario de Religiones Onofre Choque Choque Secretario de Organización Tito Marca Bellota Secretario de Educación y Salud Benedicto Torres López Secretario de Educación, Cultura y Deportes Rolando Soto Mamani Secretario de Tierra y Territorio La demostración solo consiste en 5 minutos Si pasarán los 5 minutos serán desclasificados automáticamente Así es, hay que apresurarse Hay hartos, apenas han pasado 20 conjuntos Hay hartos todavía, ¿no? Demasiado Entonces la hora ya nos va pisando Entonces hay que apresurarse ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! El menor se llama Marcos Daniel Vélez Rocha Los papás que lo perdieron a Danielito están acá, cerquita del punto de Canal 7 Televisión Boliviana está aquí Y ahora están aquí Un saludo 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 a 차�ar eh y el hijo de la Cauera y el hijo de la Cámara el hijo de la Cámara y la Escuela de San Rádio Mongebras en Bolivia la cadena Pizango y la Cámara de San Radio Xavaya A ver compañeros del puesto 1, puesto 1, adelante por favor. A ver compañeros del puesto 1, adelante por favor. Quiero felicitar a los miembros de la policía un eficiente trabajo para la pérdida de niños. Ojalá no tengamos otros niños que se pierdan, rapidito hemos encontrado al niño. Estamos tranquilos y continuamos con este trabajo importante desde la avenida cívica desde Radio Emisiones Bolivia para la gigante cadena de la amistad de los pueblos originarios. Así es, Radio Emisiones Bolivia, la voz campestina quechua y mala, la cultura que hacemos nosotros y tenemos diferentes comunidades. Pasamos a nuestro colegio. ¡Vamos! 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 Aquí, hermanos, Anchetamintano fun cái desde aquí, acá. Aquí están con los ponchos verdes y polleras verdes. Ellos, ya se presentes, pero a tomar en cuenta, solo cinco minutos la presentación no es demostración, sino que es presentación a tomar en cuenta los participantes. Así es. De esta manera también, ellos hacéis presente desde Aylucu y Pasha, provincia de Carangascorquio. Hasta así, de esta manera también va a hablar nuestro compañero de trabajo en Aymara. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.